Los muertos en la franja de Gaza tras más de 10 meses de guerra ascienden a 40.334 luego de registrarse 69 víctimas mortales en las últimas 48 horas en diferentes ataques israelíes según el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas. La ocupación israelí cometió cinco masacres contra familias en la franja de Gaza durante las últimas 48 horas de las cuales 69 mártires y 212 heridos llegaron a los hospitales, informó el Ministerio que cifra en más de 10.000 los desaparecidos bajo los escombros. Al menos seis personas perdieron la vida tras un incendio en un establecimiento comercial en la ciudad oriental de China, Sukian, informó hoy una agencia oficial de noticias de ese país. Cuatro personas fallecieron en el propio establecimiento, mientras que las otras dos murieron luego de haber recibido asistencia médica en un centro de salud de la ciudad. Los bomberos lograron controlar las llamas y las autoridades iniciaron una investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, envió una carta a los líderes de oposición en Venezuela en la que urge a los militares a proteger la ciudadanía y a la comunidad internacional a presionar para que las autoridades electorales entreguen las actas que demuestran la supuesta victoria de Nicolás Maduro en los comicios de julio pasado. La candidata demócrata de la presidencia de Estados Unidos advierte que una respuesta militarizada solo llevará a profundizar la crisis que enfrenta el país después de que el Consejo Nacional Electoral certificara que Maduro había vencido en las urnas a Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición. El servicio de guardacostas de Estados Unidos devolvió este viernes a 41 balseros cubanos y con ellos suman ya 980 los inmigrantes irregulares de retornados a la isla desde distintos países de la región, en lo que va de este año, informaron medios locales. Este grupo de migrantes, compuesto por 31 hombres, 8 mujeres y 2 menores, fue entregado a las autoridades cubanas en el puerto de Orozco, en Bahía Onda, provincia Artemisa. Una nota del Ministerio de Interior refiere que estos balseros habían participado en tres salidas ilegales del país por la vía marítima. Y la NASA decidirá este sábado si sus dos astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional podrán regresar a tierra en la nave Starliner de Voy o tendrán que esperar a sus rescatadores por SpaceX. Si optan por la segunda solución, será una bofetada al Boeing con repercusiones por la tripulación de los dos astronautas que pasarían un total de ocho meses en el espacio en lugar de ocho días previstos inicialmente. Un comité se reunirá con el jefe de la NASA, Bill Nelson, y una hora más tarde la agencia espacial tiene prevista una rueda de prensa. En las internacionales, Laurila Mar, RNN.